Si hay un tema importante en tu carrera es este. Los niños quieren verte cantar aire, pero fíjate, lo vamos a reforzar. Vente para acá. ¿Qué me ha tocado? ¿Un ventilador? Me ha tocado un ventilador. Aquí sería como colocarte aquí con la melena al viento. Aproxímate y ahí tienes que cantar aire. Espérate un momentito que te doy el micro de manos. Aire, aire, Lele Pompón, aire pasa, Lele Pompón, aire nuevo, aire fresco. Aire, aire, pasa, pasa, tenga la puerta abierta, la alegría para la casa, Lele Pompón. ¡Sí, señor! ¡Prueba superada! Ahí está. Cámara, si quieres. ¡Aire!